Hola amigos, qué gusto volver a saludarlos. Domingo 28 de junio de 1992, toreo de cuatro caminos, campeonato mundial de parejas UWA Cowboys contra los Cannam Express. Desde su llegada a nuestro país, estos dos mastodontes impresionaron por su fortaleza, su fiereza, pero sobre todo por sus conocimientos luchísticos, precedidos por un gran cartel en el extranjero. Lucha Libre Internacional logró firmar a estos dos superatletas para el coso cuatro caminero, enfrentándose a las leyendas y referentes de este local como lo son Mil Máscaras y Canek, pero en su camino se atravesaron un par de Cowboys representados por la juventud e irreverencia de Silver King y la gran experiencia de un consagrado como Juan Conrado el Tejano. Los encuentros entre estas dos parejas fueron de antología, pero las golpizas y humillaciones de los extranjeros hacia los paisanos les dieron el derecho de retarlos por sus campeonatos. Los campeones mexicanos Silver King y el Tejano exponían sus cinturones ante los retadores norteamericanos, los Cannam Express 1 y 2. La batalla resultó tal y como se esperaba, un duelo lleno de emociones y grandes lances. Los retadores impusieron su agresivo estilo al principio y se llevaron la ronda inicial con plancha y toque del Cannam Express 1 a Silver y desnucadora del segundo sobre el Tejano. En la intermedia, los mexicanos regresaron por sus fueros y haciendo alarde de espectacularidad y sincronización, se apuntaron la etapa con plancha del Tejano al Cannam 2 y toque de espaldas de Silver al Cannam Express 1. La definitiva tuvo a los espectadores al filo de la butaca. Las emociones se dieron en cantidades industriales. Durante este lapso, ninguna de los dos duplas daba ni pedía cuartel. Los extranjeros tomaron ventaja cuando el Cannam 1 eliminó al Tejano con toque de espaldas. Sin embargo, Silver King emparejó los cartones al vencer al primero de los importados con rana. Todo lo decidirían el Cannam Express 2 y Silver King. El grito de México, 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 México retumbaba en toda la arena y se erizaba la piel al ver la entrega del público hacia nuestros connacionales. Ambos gladiadores buscaron el triunfo ninguno cedía hasta que en un descuido de los referees, el importado venció a Silver con toque de espaldas pero apoyándose de las cuerdas. El público y nuestros paisanos reclamaron airadamente, pero de nada sirvió porque los referees no cambiaron su veredicto y los Cannam Express son los nuevos campeones universales de parejas de la UWA. La derrota caló hondo en el orgullo de los mexicanos y sin miramientos retaron a los importados a una lucha de máscaras contra caballeras pues esta afrenta recibida en su casa de ninguna manera se podía quedar así. Un gran abrazo para todos ustedes amigos y nos vemos en la próxima.